Oye, ¿por qué te pones tan guapa? Porque voy a salir Bueno, para salir no hace falta ponerse así Pues sí, voy a ir a comprar Bueno, pues creo que para comprar no hace falta maquillarse ni nada de esto ¿Con quién hablas tanto? Con un amigo Estás todo el día con el móvil A ver, déjame ver ¿El móvil? Sí ¿Pero qué dices? ¿No te voy a dejar ver el móvil? Es mi intimidad Estoy cansada, te pasas todo el día con él Bueno, ¿en qué? ¿Tú también lo haces? ¿No te digo nada? Hola, amor Oye, llegas muy tarde, ¿eh? No ¿Cómo que no? ¿Con quién estabas? No, ¿con quién estabas? Oye, hoy he quedado con una amiga para ir al cine ¿Con una amiga para ir al cine? ¿Qué amiga? Una del máster, que es muy simpática Bueno, vale Pues nada, tú sabrás lo que haces ¿Os suenan de algo Estas situaciones? Seguro que a más de uno, sí Muy buenas, soy Omar Rueda Y hoy os ofrezco un vídeo Sobre cómo trabajarse el tema de los celos En la afectividad Antes de nada, dale a la campanita Me pongo muy pesado con esto Pero así no te pierdes ningún directo Y no te pierdas mis vídeos de motivación personal En Instagram Voy a subir uno cada semana Subir primero la semana pasada Y espero que te gusten Los celos en una relación de pareja Más allá del mito de que le dan chispa a la relación De que si tengo celos es porque te quiero Dejando de lado esos mitos destructores Porque lo primero de todo es abandonar los mitos sobre el amor Porque hacen mucho, mucho daño Y este es uno de esos mitos Porque no tiene celos porque te quiere Sino porque no se quiere a sí mismo o a sí misma Así de sencillo Y los celos es algo que destruye la relación de pareja Es como un parásito que se instala ahí Y va drenando la energía Y al final solo queda él Porque se ha comido todo el resto Los celos son una de las formas de autosabotaje más fuerte que existen Porque estás siempre estresado, ansioso, en pánico, con miedo, preocupado Y así no se puede vivir Y esa preocupación extrema cansa también a la otra persona Y al final hace realidad ese miedo Ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo Tú mismo lo haces realidad porque Como siempre digo en mis vídeos Creamos nuestra realidad Cuando enfocamos nuestro pensamiento en algo Y entonces sufres Sufres porque te autoconvences de que te ha dejado Porque tenía a otro o a otra Para de alguna manera no asumir la responsabilidad de lo que ha pasado Porque no quieres aceptar que en gran parte es por ti Porque hay gente que sí que tiene motivos para estar celoso Pero la mayoría no los tiene Los provoca Algunos pensaréis Está culpabilizando a la víctima Pero para empezar no considero víctima a alguien que tiene celos Y segundo, hablo de asumir la responsabilidad de mi propio proceso De tomar conciencia en relación a la construcción de mis pensamientos Y también creencias Que son las responsables de que me mueva por el mundo sufriendo Porque hay una tendencia clara a echar la culpa a los demás Porque es más fácil Y lo bueno de este razonamiento es que se puede cambiar ¿Vale? Piensa que en el tema de los celos No solo tú sufres sino también tu pareja Porque vive bajo una presión constante Se siente como encarcelada Y solo tiene ganas de salir de esa jaula Para correr y sentirse libre Si estás mirando este vídeo porque de alguna manera Quizás quieras cambiar esta parte de ti Si es así te felicito De verdad Vivimos en una sociedad donde la mayoría de personas Son celosas Porque la mayoría tienen problemas con su estima personal Porque el tema de la posesión Ha desvirtuado las relaciones desde siempre Personalmente Yo nunca he sido celoso en una relación de pareja Pero sí que lo he sido a otros niveles Pero tiene más relación con la envidia Aunque celos y envidia se dan la mano estrechamente Para hacernos la vida mucho más compleja y difícil Y es que sentir celos no sirve para nada Por mucho que lo intente no puedo encontrarle ningún punto positivo A la envidia sí Puede ser un motor de superación Porque se le puede rescatar el tema de la admiración por alguien Y entonces puedes convertir esa envidia en motivación Para superar a alguien mismo Y lograr llegar al nivel de alguien al que admiras Pero el tema de los celos Es que no le veo nada bueno en absoluto ¿Por qué sentimos celos? Puede ser que sea porque intentamos controlar Cosas que no podemos controlar Sentimientos y emociones de otras personas Que están fuera de mi alcance, de mi control Y eso nos hace sufrir, nos frustra Entonces, ¿qué sucede? Pues si empezamos a controlar aspectos más palpables Más físicos Y asediamos a la otra persona La encarcelamos, la enjaulamos También puede ser que sea por falta de confianza Por falta de autoestima Cuando nos infravaloramos mucho Y nuestra mirada está acompañada de esa desvalorización personal La otra persona se acaba creyendo Lo que tú mismo emanas Que no eres nadie, que eres débil Que no crees en ti mismo Se le termina creyendo Porque te mueves por el mundo de esa manera Y es normal que ponga fin a la relación muchas veces Yo me pregunto ¿De qué sirve tener celos? Los celos son expectativas como negativas Es como una persona que se mueve por el mundo Con la seguridad de que algo malo le va a pasar algún día Es un tipo de miedo que te condiciona a ti Pero también condiciona al otro ¿Vale? Puede ser que tu pareja algún día te engañe con otra persona Sí, asúmelo Eres grande ya, has crecido ¿Pero de qué sirve muerse por el mundo con ese miedo? Cuando pase ya tomarás las decisiones pertinentes Pero hay que dejar de vivir en esa ilusión catastrófica ¿Cómo proceder para parar la tendencia que tiene nuestra mente a tener celos? ¿Se puede parar del día a la mañana? Pues no Es un tema de práctica Lo primordial es aprender a soltar Aprender a dejarse fluir A dejarse llevar Dejar de controlar para vencer la incertidumbre Hice un vídeo hace poco sobre este tema Te dejo el enlace por aquí Porque te puede ir muy bien Para trabajar el tema del control Porque no puedes controlar a las personas Ni las emociones de las personas Te gustaría Pero no se puede Acéptalo Y tampoco puedes controlar lo que va a pasar mañana El mundo es así La vida es así Y es uno de los motivos de que sea tan maravillosa No puedes controlar ni saber qué pasará en 10 años En 2 meses O lo que voy a decir ahora Entonces, ¿por qué intentas controlarlo? Si lo haces de manera inconsciente Empieza a tomar conciencia de ello Para poder pararlo Pregúntate qué hay detrás de ese afán de control del otro ¿Acaso hay miedo al abandono? ¿Hay miedo al rechazo? ¿Miedo a sufrir? ¿Hay una falsa creencia detrás de todo esto? ¿Hay un patrón que se va repitiendo? ¿Familiar? Y si lo haces de manera consciente Entonces, de alguna manera Estás intentando manipular a la otra persona Y es una forma de moverse por el mundo Que nunca te va a aportar nada bueno Te lo aseguro Porque más intentes controlar a esa persona Más se va a sentir bajo tu presión Y estás acelerando lo inevitable La ruptura Las relaciones tienen que ser libres Para que entre los dos estipuléis Y negociéis los pilares de la relación Para que juntos podáis decidir las normas Que realmente queréis estipular No le ofrezcas libertad al otro Porque entonces no es una libertad real Es una posesión ¿No? ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay personas que dicen Yo le doy libertad ¿Cómo que le das libertad? Entonces significa que eres tú su dueño o su dueña Pero bueno, pero es esto Las personas tenemos que ser libres Y en la pareja es muy importante sentirse con alas Y ver cómo la otra persona está ahí Para apoyarte en ese vuelo Que es la vida Y no lo contrario Yo personalmente Tuve hace tiempo una relación Donde mi expareja Era extremadamente posesiva y celosa Y lo viví muy mal Es una forma de agresión Y de violencia psicológica brutal Donde se mezcla el victimismo Y procesos de culpabilizar A la otra persona De las dificultades de la relación Confía en la otra persona A más confianza Más sana será tu relación Y menos posibilidades habrá De que otra persona se fije en otra persona Y si te engaña Pues no pasa nada Significa que la relación no era sólida O que tu pareja concibe las relaciones De manera diferente a la tuya O tiene otro concepto del amor De la sexualidad No sé Y no coincide con la tuya Ha habido un fracaso En la negociación de las normas y reglas Pero no es un fracaso de la relación No es un fracaso de las personas Sino que no ha habido claridad y honestidad En el momento de estipular Las bases y pilares de la relación Conozco gente que se ama profundamente Y que tiene una relación abierta Y que está con más gente Porque la infidelidad en sí misma No es el problema ¿Lo veis? Siempre que sea con sentido Siempre que haya confianza y comunicación Pero para confiar en otra persona Primero Debes confiar en ti Verte como alguien digno para tu pareja Deja de menospreciarte Y verte siempre por debajo de la otra persona Aceptarte tal y como eres Quierete De manera incondicional Para poder querer al otro De manera incondicional Para poder aceptar De alguna manera Al otro de la misma forma Ese es el verdadero amor Amar incondicionalmente Y los celos No son precisamente Una manera de amar Que digamos De hecho Es todo lo contrario Es un concepto lleno de egoísmo Y que es Para mí lo contrario al amor Cuando quieres de manera incondicional A una persona No la quieres Por las cosas que te va aportando Sino Por los sentimientos Que siente Cada día Cada instante Más intentes controlar Esos sentimientos Piores van a ser Hacia ti De verdad La mejor manera De mejorar En términos De celos Es empezar a contactar Con el concepto De saber dejar Soltar No solo en tu relación Sino en tu vida Aprende a A soltar Ese lastre Ya verás que bien Te vas a sentir Soltar lastre Es un estado mental Donde uno se siente Centrado En todo momento A gusto Con la vida Y es lo que llamamos La cuna matata Vive y deja vivir No hay nada más maravilloso Que sentirse libre en pareja ¿Quieres mantener A tu pareja contigo? Pues entonces Aplícate esto Y deja de pensar Que las personas Te pertenecen No te perteneces Ni siquiera a ti mismo Porque tu cuerpo Ahora está Pero luego no estará Y volverá A donde pertenece Pero es un tema Que dejaré para otro vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a me gusta Compártelo con aquellas personas Que crees que le puede interesar Que le pueden dar calidad En su vida Y suscríbete a mi canal Hasta la próxima